¿Deseas publicar una historia pero no quieres que la mayoría de tus seguidores lo vean? Pues no te preocupes, quédate en este video. Como te mencioné, en esta ocasión aprenderemos a cómo ocultar la historia en Snapchat. Bueno, para ello pues lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos como tal a nuestra aplicación de Snapchat. Ahora nosotros podemos grabar un video en ese momento o asimismo subir uno de los cuales tenemos en nuestra galería. En este caso vamos a hacer una captura al azar. Esperamos unos segundos. Listo, ya tenemos nuestra historia. Entonces vamos a dar un clic en enviar. Ahora pues lo que vamos a hacer es dirigirnos a la primera parte en donde dice historia. Y aquí tienes la opción de mi historia, mapa de snaps y la tercera sería tus historias privadas. Entonces vamos a dar un clic aquí en tus historias privadas. Y si no sabes cómo hacer esto vamos a dar un clic en donde dice nueva historia. Entonces aquí nos salen dos opciones, nueva historia privada y nueva historia compartida. Entonces vamos a dar un clic en historia privada. Y listo, aquí ya puedes elegir a las personas a las cuales quieres que le llegue pues la historia. Entonces vamos a dar un clic aquí y vamos a poner en crear historia. Si quieres puedes cambiar el nombre de la historia y vas a poner en listo. Ahora en enviar. Y eso sería básicamente todo amiguitos. Vamos a ver. Gracias.